Dar declaraciones luego de haberse reunido con los directivos de la FIFA. ¿Cuáles fueron las pruebas de la FIFA? ¿Cuántos grados sabes? No llega un doping. ¿Entonces podrías llegar al mundial la noche viene? Vas a llegar. Vamos a Rusia, Pablo. En mi carrera, antes de pensar en ir al mundial, creo que yo quiero resolver mi carrera porque mi vida es jugar al fútbol. Y prácticamente estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar. Así que, bueno, primero resolver esto y después veremos. Oigan, qué frío me dan ver esas declaraciones de nieve, ¿no? Estás granizando. Bueno, ya lo dijo Paolo, descartado el consumo de cocaína, descartado también que ha sido poco lo que se le ha encontrado dentro del organismo. Él está tranquilo, está confiado. Primero se está enfocando en que la respuesta de la FIFA... ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a Paolo? Que le digan, ya está. Y al día siguiente empieza a entrenar, ¿no? Le levanta en el castillo, pero inmediatamente al día siguiente ya puede jugar, ¿verdad? Bueno, y de lo contrario, en caso de que igual fue una falta por no tener cuidado al ingerir que sea menor de seis meses, nos convendría, ¿no? ¿No? Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Por ahí va la cosa. Yo tengo fe, ¿ah? Ustedes también creen lo mismo, ¿no es cierto? Ya vamos a echar porras y a esperar hasta el lunes, ¿no? Este lunes sabrán los resultados, el cuatro, ¿no? ¡Vamos, Paolo! Y ahora sí. ¡Ay! Me han dicho que está buenaza. Una Navidad en verano, película donde debuta como...